Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos otra vez aquí a mi canal. Para los que me están viendo por primera vez, pues mi nombre es Alma y bienvenidos. Bueno, mis amores, chicas, chicos, como ven en la descripción del video, hoy vamos a estar haciéndole un video review a la nueva... a las lluvias I am Magic Foundation. Y bueno, mis amores, hoy sí les vamos a estar haciendo review a esta base. Esta es la nueva base de Lluvias Place, que la realidad es que hace tiempo que ya la tengo aquí. Como ustedes me siguen en mi Instagram, pues ya saben que ya yo la llevo guardando alrededor de dos semanas, creo. Sí, porque les subí fotos. Pero hoy es que vamos a hacerle el video review. Desde ahora me voy a disculpar por los ruidos que escuché, porque saben que no estoy solita, tengo niños. Pero nada, venimos a hablar de nuestra y bella y nueva Lluvias Place I am. Magic Foundation. Así que vamos a ver, este... Tengo que hablar sobre la portada primero. La realidad es que me encanta la portada, inclusive me encanta todo lo que tenga que ver con Lluvias Place. La realidad es que yo digo que yo necesito conseguir todos los productos de esto, de esta marca. Yo necesito todos los productos. Pero hoy vamos a hablar de esta en particular. Bueno, más o menos ustedes saben cómo se aplica, pero aquí está dando las direcciones. Vamos a empezar por el frente, ¿verdad? Que aquí dice Lluvias Place, bien bonito. Esto es una de las cosas que más me gusta, porque siempre dan a resaltar a lo que vienen siendo las personas. Todas las personas, pero al frente siempre tienen a estas personitas de color oscuro, lo cual eso me encanta. Y son preciosas, miren eso, son preciosas. Pues así, como ven, espero que lo puedan ver bien. Ahí está el nombre. Y pues aquí te dice I am Magic. O sea, en la parte de abajo te dice I am Magic en otro idioma. Entonces aquí, en la parte de aquí, lo que te indica son las instrucciones. Te dice que apliques el producto con una beauty sponge wet, o sea, como húmeda. O que la utilices con una brocha sintética. Y pues que la pongas en todo tu rostro, como normalmente se utiliza. En este ladito de aquí, nos indica, dice I am Magic, radiant, long lasting, creamy and confortable. O sea, yo soy mágica, soy radiante, soy de larga duración, soy como en crema y es confortable. Dice que su segunda skin cream foundation, o sea, su segunda crema foundation, ofrece una smooth, una smooth aplicación como para como que se vea suave y natural. Y se vea un mate suave. Y un final con una alta cobertura. Muy bien. Los ingredientes en la parte de atrás te lo dice. Ya vas a ver que está completamente nueva. Este yo la compré en el color Fest, en el color Fest número 620. Oye, vas a enfocar, oye, vas a enfocar Fest 620. Yo la mandé a comprar por el mismo website de Lluvias Place. Porque les voy a contar algo. Yo la fui a buscar en Ulta. Rapidito que me di de cuenta que había salido, que empecé a ver mucha promoción de ella. Entonces, cuando fui a Ulta, este color precisamente no lo tenía. O sea, mi tono no lo tenía. Yo todavía no la he probado. Pero pues la muchacha que estaba atendiéndome, pues me probó un poquito. Y pues ella me dijo que ese era el color y bla, bla, bla. Pues me dejé llevar por este. Pero cuando yo fui a Lluvias, no lo tenía. Disculpen, cuando fui a Ulta, no lo tenían ya. Fui a la parte de frente para que me la mandaran a buscar. No pudieron mandármela a buscar. Tampoco me la pudieron mandar a buscar para que llegara a mi casa. Por eso esperé como una semana. Luego volví otra vez a Ulta. No la tenían. Le dije a la muchacha que me la mandaran a buscar. Que intentaran otra vez. Porque aquella vez supuestamente para ellos tenían problemas con el tenet o algo parecido o algo así. Pero da la casualidad que esta vez cuando fuimos otra vez ellos tenían el mismo problema. Con lo cual intenté hablar con la manager. Y la manager lo que dijo fue que el problema era mi dirección. Mi dirección. Yo he mandado a buscar muchos paquetes y todos me llegan a mi casa. Pero nada, simplemente dije ok, no la voy a comprar en Ulta. Porque ellos no tampoco hicieron nada para averiguar que era exactamente lo que pasaba. Así que me metí y la compré por Juvia's Place. Y pues ellos me la enviaron. Que por cierto, tengo la cajita aquí. Que ellos me la enviaron. Aquí está la cajita en la cual ella vino. Que por cierto, ustedes saben que yo les dejé un mini videito en mi Instagram. Y pues nada, vamos a abrirla porque yo quiero probarla rápido. Yo no la he probado y se van a dar de cuenta. Es así. Aquí está la cajita. Y ella es así. Miren que bonita, que chiquitita. Esto, aunque ustedes lo vean chiquitito, a mí me costó 20 dólares. Pero como es de alta cobertura, supuestamente con 3 puntitos que tú te hagas 1, 1, 1 o 4 puntitos en todos los rostros, te va a tapar. O sea, que de la primera no te vayas a echar mucho porque vas a hacer un desmadre. Como yo lo hice cuando me estaba probando mi otra base. Pero nada. Así es como se ve. Más o menos te dice aquí, I am magic built and matte foundation. Juvia's Place. La J de Juvia's Place. Atrás más o menos te indica la dirección. O sea, cómo aplicarla. Dice que food coverage y los ingredientes. Dice que dura 24 meses después que la abras. O sea, ustedes saben o espero que todo el mundo sepa que los maquillajes tienen fecha de expirección. Y después de que se abren, pues solamente duran cierto tiempo. Y aquí siempre te lo indica. Así que esté siempre bien pendiente a eso. Es crueldad animal. Y el potecito, el potecito es reciclable. ¿Verdad? Reciclable. Entonces. Yo la tengo que abrir porque la mía está completamente sellada. Así que ya yo tengo mi beauty blender. Y no la vamos a colocar en nuestro rostro. Pero tengo que abrirla. Porque como ven, esta te trae un sellito aquí. Que hay que sacárselo. Vamos a sacárselo. Si es que logro sacárselo. Para colocarle lo que viene siendo todo nuestro rostro. Y a ver cómo se ve. Cómo funciona. No le encuentro ningún olor por el momento. Así que. Voy a poner esa gotita para empezar. El día está bien oscuro. Pero me estoy dejando llevar por mi luz. Y veo como mucha sombra. Quiero para que ustedes vean un poquito más el color. Ahí está el color. Supuestamente ese es mi color. Así que yo sola. Ya yo me había untado este. Mi cremita. Para hidratar la piel. Por eso es que voy directamente a la base. Así que no se preocupen gente. Vamos a ver. No quiero poner mucho tampoco. Pup, 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 pup. Bueno. Bueno. En el momento les puedo ir diciendo. Que mientras me la estoy poniendo. No siento absolutamente nada. A veces hay bases que en el momento que tú te la estás colocando. Rápido. Rápido sientes. Que tienes este. Base. Pero miren eso. Wow. Se ve bonita. Y gracias a Dios. Al parecer sí. Este es mi color. Al fin. Aún así. La noto más clarita. Que la otra base. Que yo tengo. De harta cobertura. Que ustedes saben cuál es. Pero como ya le estoy haciendo. Este video review. A lluvias. Pues no quiero mencionar otra base. Porque la otra base también me gusta. Miren eso. Que bonito. Voy a mover esto para acá. A ver si al frente de Adalus. Ustedes pueden notar. Increíble. Voy a terminarla. Vamos a seguir aplicándolo en todo el rostro. Ahora mismo yo tengo. Voy a echar una gotita. Una gotita. Una gotita. Para terminar lo que viene siendo mi frente. Y creo que eché mucha para lo que viene siendo mi frente. Como tal. La realidad es que me gusta. Porque no siento nada en mi rostro. Y a veces muchas de las bases que yo utilizo. Como que al aplicarlas rapidito. Empiezas a sentir como. No sé como que sientes. O sea. Tú sientes que tienes base. Que la base está ahí. No sé. A veces a mí me pasa eso. Con muchas de las bases que yo utilizo. Especialmente con. Con la otra base. Aunque no se siente. O sea. La otra base que utilizo. No se siente pesada. Pero sí llega un momento en que tú sientes que la tienes en tu cara. Ahora mismo. Yo no siento ni que me estuviera poniendo absolutamente nada. Bueno. Yo creo que ya yo me he tapado. Este. Lo suficiente. Lo suficiente. Entonces. Ahora vamos a verlo. Voy a mover otra vez la cámara para acá. Pero quiero. Estar más que segura. Que esté todo bien. Ya yo me estoy poniendo. Vigita. Ya me está empezando a salir. Arruguitas aquí. No arruguitas. Sino como las líneas de expresión. Yo creo que son manía ya mía. Bueno. Vamos a mover la cámara para acá. La voy a mover para acá. Para más afrente de la luz. Para que ustedes así puedan ver. Todo lo demás en mi rostro. Vamos a ver si ahí me pueden ver mejor. Bueno. Quiero que vean. Cómo se ve la base. Wow. La verdad es que tapa. Un montón. O sea. Un montón no. Te tapa. Todo. Esta jodida luz blanca. Que me hace ver como un fucking fastama. Perdón la palabra. Pero sí me hace ver. Demasiada blanca. Pero cuando yo la veo aquí. Sí. Machea con mi tono de piel. Pero no sé si es la luz blanca. Lo cual habría que salir afuera. Yo creo que. Dame. Dame. Vamos a dar bien esto aquí. Miren eso. Yo creo que hasta los puntitos más pequeños que yo tengo. Me los ha sacado. O sea. Me los tapó. Para decirlo así. Porque eso no te lo saca. Me los tapó. Wow. Aquí me faltó. Miren en la nariz. Esos huequitos que uno tiene ahí. Mucha maniada hace uno poniéndose al maquillaje. ¿Verdad? Wow. Se ve bien bonita de la piel. Y no. Yo no la siento en. O sea. No siento como si tuviera algo en mi piel. Pero sí me lo ha tapado absolutamente todo. Bueno. Me la voy a. Me voy a poner un poquito de corrector. Y la voy a sellar. Porque no la quiero dejar tampoco así. Pero a mí me ha encantado. O sea. Wow. Y esto cuánto trae. Vamos a chequear algo. O sea. Me trae una onza. Cuesta. 20 dólares. Este. Y no creo que esté mal. Ni el precio. Ni nada. Perdone mis cejas. Que no me las maquillé. Y ahí tengo siempre ese foto. Porque no me. Crece la ceja. Pero. Me pídense. Este. Wow. Está bien bonita. Me encanta. O sea. Yo tengo otras bases. Lo que pasa es que yo me estoy mudando. Mi gente. Y yo voy a leer todo. Mis maquillajes. Cuántas onzas trae. Mira. Esta también trae. Una onza. Esta que tengo aquí. Que esta es la de Bare Mineral. Sí. Esta también. Si la ven por ahí. Déjenme ver. Si pueden enfocarla. Aquí me lo dice. Trae una onza también. Y la diferencia del precio de esta. Esta. Bueno. Aunque a mí me salió gratis. Pero por influencer. Costaba 50 dólares. A través de la aplicación. Y esta costó 20. Y estamos hablando. De que esta es totalmente. Alta cobertura. Y esta no es alta cobertura. Incluso esta es para que tú te hagas. Un maquillaje bien natural. Que por cierto. Por aquí va. Porque es una de las más que yo utilizo. Por lo menos para salir. Si no estuve para una fiesta o algo. Pues entonces me pongo alta cobertura. Así que la alta cobertura. Pero si ven. Por el precio. Y la cantidad. Esta está perfecta. O sea. 20 dólares. También te trae una onza. Y lo mejor es que te trae alta cobertura. Y la cosa es que se ve. Preciosa. O sea. A mí me encanta. Yo no sé. Esta hermosa. Déjame untarme un poquito de. Corrector. Y me gustaría este. Por lo menos. Sellarla. Voy a ponerme el corrector. Y la voy a sellar. Y vamos a ver cómo se ve. Bueno mis amores. Este. La sellé. Me puse un poquito. Ahí como de bronzer. En las esquinitas. Con su poquito. De este rubor. O sea. Blush. Me puse un poquito de list. Y un poquito de máscara. Simplemente como para resaltar. O sea. Para. Terminarlo un poquito así. O sea. Sellarlo. Y todo eso. Y para ver. Cómo se vería. Así me encanta. O sea. Se ve preciosa. La base. Este. Maquillaje totalmente. Por la natural. Como saldríamos nosotras. A las calles. Porque yo por lo menos. Si saldría de esta manera. O sea. Es la manera en que siempre salgo. O sea. Que para un maquillaje de día. Para estar por ahí. Vale la pena. La verdad. Es que me encanta. O sea. He quedado sorprendida. Porque ustedes saben que. En mi video. Anterior. De la otra base. Que yo les mostré. Que es de alta cobertura. O sea. Se la voy a pasar por aquí. Esta. Para esa pagué como 48 dólares. Creo que fue. 48. 43 dólares. Pagué por esa. Si no me equivoco. Y. Con esta pagué 20. Entonces. Esta. También me trae. Una onza. También es de alta cobertura. Ah. Lo que sí he notado. Que al utilizarla. Aún así que seca mate. Este. Aquella de. Hay momentos en que tú te puedes hacer así. Como que se vuelve. O sea. No sé si aceitosa. Ok. Pero. No sé. Pero me encanta. O sea. Esa es una de las mejores bases que hay. Pero ahora llegó. Con lluvias. Dios mío. Señora. Aleluya. Me quedé con lluvias. Me ha encantado. La realidad es que me ha encantado. Cómo se nota. En el rostro. Tapa. Todas las imperfecciones. Y. Vamos a ver cuánto. Durará. Porque ya. Perdónenme. Que hago. Mucho. Pero es que estoy como. Me siento como. Cogestionado. Un poquito. Quisiera saber. Lo que viene siendo. La larga duración. Cuánto es que dura. Porque ustedes saben que está. En long lasting. O sea. Es de larga duración. Y. Me gustaría saber. Cuántas horas. Específicamente. Es que dura. Porque eso puede variar. Quizás sean más de ocho horas. Quizás sean más de doce. Como la de Urban City. Como les dije. Esa. Por personas que la han tratado. Pues ha durado. Más de. Este. Doce horas. Lo cual me imagino. Y espero que esta también sea así. Y pues nada. Ustedes. Si ya la compraron. Me dejan allá abajo. Como le ha ido. Pero a mí. Bueno. De probarla por primera vez. Me encanta. Además. No se ve pesada. Si te tapa todo. Pero no se ve pesada. O sea. Se ve bien natural. En el rostro. Y aún así. Que seca mate. Ustedes pueden notar. Que se ve aún así como. Como si tuviera un brillo natural. Porque yo la sellé completa. Y aún así. Tú puedes notar. Que se ve como brillosita. O sea. No pierde. El brillo para nada. Otras bases. Este. Tú te sellas. Y totalmente secas mate. Y no se le ve brillo. Y yo lo único que me puse. Fue. Miren ahí. Está mi highlighter. Y ahí. Que fue bien poquito. Pero si tú miras. Aquí. Y en otras partes de mi rostro. Tú puedes ver ese. Ese brillo. Como si fuese un brillo natural. De tu rostro. Y se ve. Precioso. Precioso. Bueno mis amores. Esta es mi primera. Este. Ves como ya vieron. Utilizando la base de lluvias. Y yo creo. Que. Le digo un 100%. Mi gente. Se la recomiendo. No veo que cueste cara. O sea. Lo único que cuesta. Son 20 dólares. Así que mis amores. Si quieren algo. Yo diría. Diría. De esta forma. Como yo compro mi maquillaje. Lindo. Bonito. Y barato. Esta es la mejor opción. O sea. Para mí. Todo lo que viene siendo. Este. El brand. De lluvias place. O sea. Todo es lindo. Bonito. Y barato. Y bregan. Espectacular. De verdad que sí. Se las recomiendo un montón. Mis amores. Si la han probado. Me dejan aquí en los comentarios. Este. Todo acerca de ellas. Cómo les ha ido. Sus pros y sus contras. Además. Para mí. O sea. Todo está perfecto. Yo no le he encontrado nada mal hasta ahora. Pero sí. Como les estaba diciendo. No veo nada malo. Al contrario. Volver y repito. Bueno. Bonito. Prato. Así que se las recomiendo. Mis amores. Vayan a Ulta. O pídala por el mismo website. Este. De lluvias place. Y sí. Se las recomiendo. Este es en el shape. Fess. Soy el color Fess. 620. Ah. Y recuerden que siempre. Por favor chicas. Pruebanse las bases en esta área de aquí. Para que así sepas. Lo que viene siendo tu color. Exacto. Porque hay muchachitas que se la prueban en la palma de la mano. Y nunca jamás vas a hacer el mismo color ahí. Pero nada mis amores. Aquí está. Espero que este video les haya gustado. Me regalen un like. Y aquí en los comentarios. Comenten si ya la han comprado. Si la han probado. Ok. Y pues nada mis amores. También les voy a dejar mis redes sociales. Para que me sigan. Y bueno. Ya me voy. Porque ya vieron que me están tocando la puerta. Están los niños desesperados. Pero nada mis amores. Espero que hayan disfrutado este video. Y vuelvo y repito. Si la he probado. Déjame aquí. Tu punto de vista de ella. Y si no. Vete a comprarla. Ahora mismo. Aranca ahora mismo. Un besote. Los amo. Bye. 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 Gracias.